El ministro de Defensa, Pedro Cateriano, calificó como un exabrupto las frases xenófobas expresadas por un grupo de marinos chilenos durante un entrenamiento en la ciudad de Viña del Mar. Sin embargo, restó importancia al incidente y, por el contrario, ratificó que el Perú y Chile trabajan por fortalecer sus relaciones bilaterales e impulsar un desarrollo conjunto. Destacó que las propias autoridades del gobierno chileno, así como de la Armada de ese país, han condenado el hecho y anunciado una investigación.